1 y 2 La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá reveló tres factores el fenómeno del niño, el dólar y el paro de transportadores como las causas para que Bogotá tuviera el costo de vida superior al de Colombia En el periodo de enero-julio de 2016 el costo de vida en Bogotá fue de 5,84% superior al del país que fue de 5,65% el costo de vida en los últimos 12 meses en Bogotá también supera al de Colombia Primero por la devaluación del peso que el dólar pasó de 2,000 a 3,000 pesos en menos de un año Segundo por el tema del fenómeno del niño el cual hace que haya una menor oferta de alimentos y tercero el dato de julio pasado de alimentos particularmente que es alto Para Freddy Castro, Secretario de Desarrollo Económico del Distrito el Banco de la República ha hecho lo indicado en sus decisiones de política monetaria para controlar la inflación independiente de los efectos El Banco de la República ha hecho la tarea que debe hacer y es mostrar un compromiso con el cumplimiento de la meta de inflación Las expectativas de Castro para el segundo semestre son optimistas Esperamos que al final de año los precios crezcan en Bogotá menos de lo que están creciendo los precios en la economía colombiana Algunos bogotanos no confían en que los precios podrían tener una reducción en el corto plazo El secretario también espera que el Banco de la República no suba más las tasas de interés en sus próximas reuniones pues los precios de los alimentos sector que pesa en el índice de inflación se han reducido más del 20% en los últimos días ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!